En el nevado Ausangate están cambiando tanto que un nuevo tiempo está viniendo y los cambios tienen que ser antecedidos por desastres y eso también en muchas de las personas del mundo andino está presente. Al pie del cerro Ausangate existe una pequeña laguna, bueno antes era pequeña. Cuando cae hielo, entonces se ha salido a rebalsarlo en la laguna. Al toque secreto está saliendo agua, escápate, escápate. Escuchamos el ruido y así que corrimos hasta la carretera que estaba más alto. Desde ahí hemos visto que el río estaba destrozando todas las casas. Los eventos del año pasado y el año antepasado destruyeron caminos, destruyeron puentes, destruyeron redes de comunicación. El año pasado en dos episodios ya rebalsó las aguas de Lupiscocha. Esta vez recién hemos visto eso, pero antes no nos han comentado nuestro abuelo, nuestro papá, nos han reventado esta laguna. Actualmente nos encontramos en el distrito de Oconcate, en el mismo pueblito, nos encontramos en un riesgo muy alto por el desembalse de la laguna Lupiscocha debido a que la población ha construido sus viviendas sobre depuestos coluviales, quiere decir que son materiales de desnudante que no son materiales fijos. Con este cambio climático, la laguna Opiscocha ha sido declarada como laguna peligrosa. Inicialmente era solamente este cuerpo que está aquí. Esto era un glaciar cubierto. Del año 2000, este glaciar cubierto se estaba convirtiendo en laguna. ¿Qué pasaría si realmente cayera un bloque de roca o un bloque de hielo de esta zona? Ganaría muchísima energía y los 18 millones de metros cúbicos, indudablemente se generaría una avalancha impresionante que afectaría todos los sistemas y las poblaciones a Oconcate e incluso hasta la provincia de Pocartal. El BID está apoyando al gobierno de Perú en el diseño de sistemas de alerta temprana en cinco cuencas altamente vulnerables, ayudando a reducir el riesgo de desastre y adaptarse mejor al cambio climático. La comunidad participa en el diseño, la validación y la aceptación social para que los proyectos de sistemas de alerta temprana sean aplicados en su territorio. Es importante involucrar a esta población porque estos sistemas de alerta temprana van a ayudar a que puedan salvar sus vidas. Y sin infraestructura es muy complicado controlar los riesgos por la bajada de las aguas de los debados. No me gustaría que pueda ocurrir un peligro parecido al guarasno. Un pequeño bloque de hielo por un movimiento sísmico hizo que toda la población perdiera la vida. Y alerto, no solo a las autoridades, sino también a los dirigentes, a los líderes, a toda la población, protejamos la vida. No esperemos que nuevamente nos sorprenda Lupiscocha. Ya nos ha mostrado que es un riesgo para nosotros.